¡Legendario! ¡Oye, Carlos! ¡Para todo mal! ¡Salud! 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 ¡Y para todo bien! ¡Salud también! ¡Ja, ja! ¡Algulpación! 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 ¡Fusión juvenil! Si algún día te acuerdas de mí Si te acuerdas de aquel lugar Cuántos detalles contigo viví Ni el tiempo los podrá borrar Si algún día te acuerdas de mí De aquellos sueños que no volverán De aquella flor que roben el jardín ¿Cómo poder olvidarme de ti? ¡Sí, sí, 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 Busco un rayo de sol, donde te puede encontrar Los días muy grises serán, si tú conmigo no estás Busco un rayo de sol, donde te escondas tú Las noches terribles serán, pues no paro de llorar Estudios, doble FH Record Guajal, Rentería Si algún día te acuerdas de mí Nunca olvides que no soy feliz Pues yo sigo sufriendo por ti Y que sigo esperándote aquí Si algún día tú me preguntas, ¿hasta dónde sería capaz de llegar por ti? Yo diría, hasta dónde nadie quiso ir por mí Busco un rayo de sol, donde te puede encontrar Los días muy grises serán, si tú conmigo no estás Busco un rayo de sol, donde te escondas tú Las noches terribles serán, pues no paro de llorar No, 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 no Le damos las gracias Le damos las gracias Por amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!